Estamos en modo, como dice el dicho, negocio es negocio, nos quedamos sin pollos, ya se los llevaron todos, ya los vendí, gracias a Dios, un poco triste de que ya nos estamos encariñando con ellos, pero como dice el dicho, negocio es negocio y de modo, ya ven que acababa de limpiar, pues me dejaron este alimento, ahora los que van a aprovechar van a ser estos. Y a prepararnos para los que vienen, este, vamos a dejar esta cama ahorita aquí así, vamos a esperar un poquito a los que vienen, vamos a vaciar todo el agua también para que no, no no hay problemas, que se vaya a hacer algo el agua, si es agua limpia, se va para las gallinas, tiene electroditos para no tirarlos. Vamos a acomodar esto aquí. De modo, como decimos, vamos a tapar, negocio es negocio, se fueron, y que vamos a hacer. Este que quedó con cloro, vamos a taparlo. Cuidado la caja abierta, señores. Ya hablamos, ya dijimos que los vendíamos, no queremos tantos, y pues, negocio es negocio, señores. ¿Qué es hacer? ¿Qué es hacer? No. Ni modo, a seguirle dando. Este, ya hasta me desconcentré que andaba haciendo, andamos limpiando, ¿verdad? Siguen quedando disponibles estos cuatro, tal vez esa que está allá, la grisecita aquella, disponible también. Quedan disponibles estas cuatro, gallinitas también, siguen quedando disponibles. Y pues, se fueron los, los peques, negocio es negocio, y, ¿qué se le va a hacer? No. Así es la, así es la vida, así es la cosa. Oh, sí, de agüita, como quiera que sea. Sí, sí, da un poquillo de agüita, de todos modos, ya me he encariñado con ellos. Bueno, ya ni llorar es bueno, brothers. Vamos a, a seguir limpiando, voy a llevar agua, cloro, cepillo, vamos a ver esto, y espero que no se vayan. Vamos a echarles ahorita agua, y ahorita vamos a llevar comida. Vamos a, vamos a darles. Se quedaron todos estos, todavía, les falta agua, pero hay que limpiar primero también todo esto, los bebederos. Pero, medio empezamos por estos bebederos, y una vez, ¿verdad? Ah, ¿saben qué? Así traje el bote, ok. Ahorita, agua no la vamos a poner. Vamos a tirar esta agua, vamos a andar con, a lo mejor con una sola mano, que a todos les falta agua, están todos asoleados. Ya andamos aquí, pues de una vez, vamos a echarles agua, echarle madrazo, ok. Echar el cloro. Tiramos este cloro, ok. Una limpiadita, y ahí medio amiguito.